Se jugaron los ocho partidos que completaron la fecha inicial del Campeonato de la Liga Tucumana de Fútbol. Estamos viendo el triunfo como visitante de Bella Vista. 4 a 1 sobre Esportivo Guzmán, con goles de Barbosa, Ruiz, Miguel, Guzmán y González. Ganó el equipo de Rodo y Díaz en Villa 9 de julio. El descuento de Esportivo lo concretó Amaya. Buen debut entonces de Bella Vista, subcampeón del certamen anterior. Que de esta manera arrancó con el pie derecho el certamen. 4 entonces para Bella Vista, 1 para Esportivo. Vamos al empate en la Ciudadela con Antonio Ibáñez, marcando para San Pablo el 1 a 0. Y ahí está el empate de Mauro Verón para San Martín, el equipo del Patrón Monge. Almirante Brondelulo también debutó goleando el equipo de Marcelo Rubino. Se despachó con un 4 a 1 sobre Santa Lucía. Con dos goles de Nieva, César Montiglio y Alexis López para el equipo marino. El descuento de Molina para la gente de Santa Lucía. Ahí está el exatlético César Montiglio que hacía su presentación anotando uno de los 4 goles para el conjunto de Almirante Brown de Lules. Más partidos de la liga, San Juan con Alto Verde empataron uno a uno. Adanto para el equipo de Simoca. Y el empate de San Juan a través de Mario Suárez. En Yerba Buena, Unión a Conquija y Estación Experimental empataron uno a uno. Isaac Chabán para las Abejitas. Juárez, el empate de cabeza para el equipo de Yerba Buena para Unión a Conquija. En el sur, la victoria de Marapa sobre Azucarera Argentina con este gol de José Luis Rodríguez. Empate en uno entre la Providencia y San Lorenzo de Santa Ana. Ahí están los goles de este partido. Gerardo Agüero para la Providencia. Lautaro Gómez, el empate para los coreanos de Santa Ana. Y finalmente, 0 a 0, igualaron Atlético Concepción en su visita a Delfín Gallo, donde enfrentó al equipo de San Lorenzo, precisamente de Delfín Gallo. En pose, mejor dicho, se realizó este partido. En definitiva, la fecha número uno de la liga ya es historia.